...da la más cordial bienvenida a la inauguración del Salón de Usos Múltiples, con el que se proyecta dar un gran apoyo al área de discapacidad, al taller de banda de viento infantil, entre otras actividades que se realizan dentro de estas instalaciones. Para dar inicio, daremos la bendición a este espacio. A continuación, la señora Marinés Paredes de Julián, presidenta del Sistema DIC Municipal, nos dirige un mensaje. Agradezco la presencia de mi esposo, José Guerrero Lala, quien fue uno de los principales impulsores de este proyecto, que el día de hoy vemos ya culminado. Gracias también a la licenciada Mechita, directora del DIC Municipal, y a todas las autoridades que el día de hoy nos acompañan. La inclusión es un valor que se vive en la espera familiar, y se fortalece a través de la diversidad que hay en ella, que trasciende mientras más se practica. Inspirarla es la labor de nuestra institución. Impulsar la inclusión de las personas con discapacidad no es promover una forma diferente de vivir, por el contrario, es unificar los diversos estilos para crearnos solo, sobre la base del diálogo en el que todas las personas que somos capaces de comprender las necesidades del otro, y las asumimos como nuestras para diseñar una ciudad para todos. Yo que siento al inaugurar este salón de usos múltiples para quienes día a día vienen aquí, al DIC con la esperanza de un día mejor, de una vida mejor. Y todo esto, cada pequeño paso, cada gran logro de tu mano, Marinés, porque no conozco a nadie que tenga más amor y más ganas de servir que tú. Muchas gracias por tu esfuerzo, por ser tan comprometida con tu gente, con los zapacenses que más lo necesitan. Estoy seguro de que la vida va a recompensarte a ti y a todo tu equipo por tanto esfuerzo y trabajo con resultados palpables. A todos los que colaboraron en este proyecto, mi agradecimiento sincero y también Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Bacel Grande con todo el presente de conocimiento a Daniel Bravo Reyes por la gran aportación en la realización del mural para el Salón de Usos Múltiples del Club Municipal. Muchas gracias. Gracias. Gracias.